dentro de lo que es Excel para resumir la información en este caso estamos hablando de uno lo que son tablas dinámicas y otro lo que se denomina consolidación de tablas bien, para realizar esto primero voy a colocar aquí observemos que tengo unos datos, datos son inventados suponiendo que fuera algún trabajo, algún proyecto que se realiza en distintos lugares durante determinadas fechas y unos montos si yo quiero saber exactamente en general cuánto se sabe cuánta cantidad de dinero se está gastando en cada actividad en total de los dos lugares pues bueno, podría tratar de ordenarlos o algo por el estilo pero bueno, más importante de que eso puede utilizar las tablas dinámicas las tablas dinámicas me permiten hacer un resumen de la información que yo tengo aquí voy a seleccionar tabla dinámica me dice que es una tabla rango de este que tenemos aquí vemos que ya aparece seleccionado la selección es automática le voy a decir que me la coloque la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente y le voy a indicar aquí en ubicación que sea aquí en G2 bien, le voy a dar a aceptar y me aparece esto, la lista del campo de tabla dinámica bien, aquí lo importante son estos cuatro filtro, etiqueta de columna, etiqueta de fila y valores ¿cómo quiero organizar la información? supongamos que lo quiero por actividad voy a arrastrar actividad hasta colocarlo aquí en etiqueta de fila vemos de que ya se va rellenando bien, ¿qué más quiero hacer? quiero colocar o sumar los puntos voy a colocar aquí en valores y veo que ahí se suma puedo cambiarlo puedo ir a configuración del campo y ponerle que sea promedio, máximo, mínimo incluso puedo decirle que me muestra los valores como un porcentaje ¿si? como una diferencia bien, lo vamos a dejar así como está bien si yo los quisiera que me los dividiera por lugar podría colocarlos aquí en etiqueta de columna y me lo daría por lugar y total general vemos que el objetivo de la tabla dinámica precisamente es permitirme realizar esto de una forma muy práctica y muy fácil voy a quitar el lugar de aquí no me interesa por el momento y lo vamos a dejar así como está bien, ya tengo mi tabla dinámica voy a sacar el resumen de esta otra tabla que tengo aquí en la hoja 2 correspondiente al mes de octubre vuelvo a hacer lo mismo tabla dinámica y lo voy a dar en la misma en G2 no es obligatorio que sea en la misma pero en este caso lo voy a hacer así bien, voy a arrastrar lo mismo actividad lo voy a arrastrar hasta la etiqueta de fila y el monto lo voy a arrastrar igual a la etiqueta de valores bien, ya vemos que tengo el resumen de las actividades voy a arrastrar voy a arrastrar hay un error de captura ok y voy a seleccionar aquí aplazar la actualización de diseño voy a darle actualizar para que me actualice los datos bien, vemos que no me lo hace lo que voy a hacer es eliminar la columna aquí es el único detalle que no me gustan las tablas dinámicas que tengo que eliminar la columna para poder este colocarla o poder eliminar la tabla dinámica ok tabla dinámica ups vemos bueno, que bueno que pasó vemos lo que pasa cuando no la coloco aquí ok tabla dinámica o acá el cálculo existente G2 bien actividad al igual que hace rato lo arrastras aquí y el monto lo arrastras aquí bien ya lo tengo aquí ya tengo los datos bien que es lo siguiente tengo los datos por separado en una y en otra hoja de cálculo me voy a colocar aquí y voy a hacer que Excel me sume los contenidos de ambas tablas dinámicas ¿cómo lo voy a hacer? bueno muy fácil me voy a ir a datos voy a utilizar esta función que se llama consolidar lo que extraño de esta opción de consolidar es que antes podía hacer la consolidación con datos que estaban en hojas de cálculos de diferentes archivos pero bueno le voy a dar en consolidar me pide una referencia mi referencia van a ser estos datos de aquí aquí está voy a darle agregar la referencia voy a ir a la otra hoja y voy a seleccionar los otros datos y le voy a dar agregar bien de esta forma ya tengo las dos referencias si quisiera eliminar una referencia simplemente la seleccionaría y le daría a eliminar es decir ya tengo los dos conjuntos de datos que Excel va a consolidar ahora me pregunta de dónde van a salir los rótulos para hacer la consolidación ¿de filas o de columna? en este caso lo voy a sacar de la columna izquierda que es lo que está aquí bien ¿cuál es la operación que va a hacer? ¿cómo la voy a consolidar? con una suma promedio cuenta etcétera desversión estándar de varianza vamos a dejarle que suma y voy a darle aceptar y ahí está ha consolidado ha unido los datos de ambas tablas dinámicas igual lo hace con tablas de datos convencionales solamente en este caso para darle una mayor utilidad lo hice de tablas dinámicas bien como pueden ver estas funciones ayudan en mucho a resumir la información que nosotros tenemos conteo de tiempo evaluación de tiempo de un proyecto cuánto tiempo gastamos en las actividades durante un proyecto determinado etcétera entonces esto es lo que tenemos con tabla dinámica y consolidación espero que esto les sea útil y les ahorra muchísimo trabajo dado que son funciones que poca gente conoce o que mejor dicho que poca gente aprovecha y que Excel posee bueno gracias y hasta la próxima gracias